Vente para acá, córrele, córrele, porque tengo algo importante que decirles ¿Qué nos deparan los astros para esta semana? Pongan muchísima atención familia, porque Mario Banucci nos presenta sus horóscopos semanales Para oreja Muy amados dueños del universo, feliz de estar en comunicación con todos ustedes A través de las pantallas de la televisión y además aquí en este programa donde sale de verdad el sol Así que comenzamos con nuestras predicciones Comenzamos con Aries, esta semana los placeres de la vida los vas a tener en tu mano Porque vas a ser el rey o la reina de las fiestas durante toda esta semana Así que prepárate para disfrutar, para que los banquetes prenavideños van a ser tuyos Mis amados Tauro, tienes una semana donde todos los taurinos van a estar así como con una racha de dimes y diretes De chismes, de situaciones un poco negativas alrededor tuyo Cuidado con andarte peleando con Dios y con todo el mundo Mis amados Géminis, ayudar a pagar deuda familiar es algo que vas a tener que hacer Durante esta semana y acuérdate que el que ayuda a la familia el universo lo premia Así que amados Géminis es una semana para ver a la familia y ayudarla Para cáncer, fortuna de limpiar los caminos vas a tener esta semana La luna creciente te ayuda a mejorar esta situación Se abren unos caminos maravillosos y los vas a ver limpios Como que vas derecho al éxito y eso te va a tener muy feliz Para mis amados Leos, sobre todo es una semana muy angustiante Sientes que la vida, una semana muy angustiante como digo Sientes que la vida se va como muy rápido Sientes que el tiempo está pasando y no logras lo que quieres Es una trampa del ego y tienes que tener mucho cuidado con eso Mi amado León Para los Virgo, Virgo tienes una semana donde perdonar es algo muy importante Tienes demasiado adentro y eso está haciendo que tu sistema digestivo no esté bien ¿Por qué? Porque tienes demasiado que perdonar, demasiado que sacar de tu vida Y sientes que el mundo como que no está contigo Y es un momento como para poner todo en orden, sobre todo en tu cabeza Para mis amados Libra, Libra tienes una semana donde no tienes que ver ¿Qué es lo que está sucediendo? Simplemente haz el cambio que tengas que hacer Sin mirar cuáles van a ser los resultados Si haces eso de esta manera vas a ver que los resultados son maravillosos Y vas a tener mucho éxito y además veo dinero imprevisto que viene para ti Para mis amados Escorpiones Escorpión tienes un poquito la salud con la energía baja Cuidado con algún síntoma que vas a tener por allí Además anda muy revuelto el corazón con alguna situación de pareja Y eso se podría reflejar en tu situación de salud esta semana Para mis amados Sagitario una semana de cumpleaños Muchos están celebrando a lo grande Viajes imprevistos podrían salir para ustedes Pero están en la cima del éxito y la popularidad Así que aprovecha mi amado Sagitario Mis Capricornios queridos Yo les digo Capricornios algunos Pero esta semana será la de muy buenas ideas Para abrir nuevos negocios y para tener una abundancia absoluta Así que aprovecha que esas ideas se hagan realidad Y sobre todo que los resultados vengan inmediatamente Para Acuario salir de un lugar o cambiar Hacer una mudanza me voy hacia un lugar o me voy hacia otro Es el norte de estos días Toma esta decisión en este mes de diciembre Y verás como el universo está contigo Y ese cambio viene así rapidito como con ruedas Y terminamos con Pisces Vas a sonreír como nunca en la vida Mi amado Pisces esta semana Te vas a sentir con una felicidad tan pero tan grande Que dices voy a sonreír porque el mundo está hecho para mí Y te vas a sentir que todo flota Y que todo fluye correctamente Como siempre les digo yo soy Mario Banucci Y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo Continúen con más aquí en Sale el Sol